Se abrirán más de mil espacios para niños en las guarderías de la Secretaría de Desarrollo Social debido a las demandas que se tienen de este servicio. Así lo manifestó el delegado de esta dependencia, Javier Hernández Flores. Hay que recordar que hace poco tuvimos recurso adicional para 300 espacios. Afortunadamente en un lapso de dos semanas pudimos cumplimentar estos 300 espacios. Sin embargo, gracias a esta rapidez, recientemente se nos fueron aprobados 1.158 espacios más. Así que todas las mamás que tengan a sus hijos de un año, un mes, a tres años, once meses, pueden aprovechar estos espacios que tenemos prácticamente disponibles en la totalidad de las estancias infantiles que tenemos en el Estado de Durango y obviamente la mayor cantidad aquí en la ciudad capital. Así que para que puedan irse a laborar, para que puedan irse a estudiar, pues pueden aprovechar estos espacios que tenemos disponibles. Tenemos mamás que estudian y mamás que trabajan, que obviamente es a las que vamos buscando favorecer para que puedan hacer esta actividad. Nuestro servicio es solamente matutino, es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Hay estancias que de manera particular ofrecen este servicio vespertino, pero ya es fuera de la responsabilidad que tienen con Cedesol. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García.